El pez volador Ningún pez volador rompía la superficie, y no había desparrame de peces de carnada. Pero mientras miraba el anciano, un pequeño bonito se levantó en el aire, giró y cayó de cabeza en el agua. El bonito emitió unos destellos de plata al sol, y después que hubo vuelto al agua, otro y otro más se levantaron y estaban brincando en todas las direcciones, batiendo el agua y dando largos saltos detrás de sus presas, cercándolas, espantándolas. Si no van demasiado rápidos, los alcanzaré, pensó el viejo. Y vio la mancha batiendo el agua, de modo que era blanca de espuma, y ahora el ave picaba y buceaba en busca de los peces, forzados a subir a la superficie por el pánico. El ave es de una gran ayuda, dijo el viejo. Justamente entonces, el sedal de popa se tensó bajo su pie, en el punto donde había guardado un rollo de sedal, y soltó los remos y tanteó el sedal para ver qué fuerza tenían los tirones del pequeño bonito. Y sujetando firmemente el sedal empezó a levantarlo. El retemblor iba en aumento según tiraba, y pudo ver en el agua el negro azul del pez y el oro de sus costados antes de levantarlo sobre la borda y echarlo en el bote. Quedó tendido a popa, al sol compacto, y en forma de bala, sus grandes ojos sin inteligencia, mirando fijamente mientras dejaba su vida contra la tablazón del bote, con los rápidos y temblorosos golpes de su cola. El viejo le pegó en la cabeza para que no siguiera sufriendo, y le dio una patada. El cuerpo del pez temblaba todavía a la sombra de popa. Bonito, dijo en voz alta, hará una linda carnada, debe de pesar diez libras. No recordaba cuánto tiempo hacía que había empezado a hablar solo en voz alta, cuando no tenía nadie con quien hablar. En los viejos tiempos, cuando estaba solo, cantaba. A veces, de noche, cuando hacía su guardia al timón de las charupas y los tortugueros, cantaba también. Probablemente había empezado a hablar en voz alta cuando se había oído el muchacho. Pero no recordaba. Cuando él y el muchacho pescaban juntos, generalmente hablaban únicamente cuando era necesario. Hablaban de noche o cuando los cogía el mal tiempo. Se consideraba una virtud no hablar innecesariamente en el mar, y el viejo siempre lo había considerado así y lo respetaba. Pero ahora expresaba sus pensamientos en voz alta, muchas veces, puesto que no había nadie a quien pudiera mortificar. Si los otros me oyeran hablar en voz alta, creerían que estoy loco, dijo en voz alta. Pero puesto que no estoy loco, no me importa. Los ricos tienen radios que les hablan en sus embarcaciones y les dan las noticias del béisbol. Esta no es hora de pensar en el béisbol, pensó. Ahora hay que pensar en una sola cosa. Aquella para la que he nacido. Pudiera haber un pez grande en torno a esa mancha, pensó. Solo he cogido un bonito extraviado de los que estaban comiendo, pero están trabajando rápidamente y a lo lejos. Todo lo que asoma hoy a la superficie viaja muy rápidamente hacia el nordeste. ¿Será la hora o será alguna señal del tiempo que yo no conozco? Ahora no podía ver el verdor de la costa. Solo las cimas de las verdes colinas que asomaban blancas como si estuvieran coronadas de nieve, y las nubes parecían altas montañas de nieve sobre ellas. El mar estaba muy oscuro y la luz hacía prismas en el agua. Y las miríadas de lunares del planctón eran anuladas ahora por el alto sol, y el viejo solo veía los grandes y profundos prismas en el agua azul, que tenía una milla de profundidad, y en la que sus largos sedales descendían verticalmente. Los pescadores llamaban bonitos a todos los peces de esa especie, y solo distinguían entre ellos por sus nombres propios cuando venían a cambiarlos por carnada. Los bonitos estaban de nuevo abajo. El sol calentaba fuerte, y el viejo lo sentía en la parte de atrás del cuello, y sentía el sudor que le corría por la espalda mientras remaba. Pudiera dejarme ir a la deriva, pensó, y dormir y echar un lazo al dedo gordo del pie para despertarse y pican. Pero hoy hace ochenta y cinco días, y tengo que aprovechar el tiempo. Justamente entonces, mientras vigilaba los sedales, vio que una de las varillas verdes se sumergía vivamente. Sí, dijo, sí, y montó los remos sin golpear el bote. Cogió el sedal y lo sujetó suavemente entre el índice y el pulgar de la derecha. No sintió tensión ni peso y aguantó ligeramente. Luego volvió a sentirlo. Esta vez fue un tirón de tanteo. Ni sólido ni fuerte. Y el viejo se dio cuenta exactamente de lo que era. A cien brazas más abajo, una aguja estaba comiendo las sardinas que cubrían la punta y el cabo del anzuelo, en el punto donde el anzuelo, forjado a mano, sobresalía de la cabeza del pequeño bonito. El viejo sujetó delicada y blandamente el sedal y con la mano izquierda lo soltó del palito verde. Ahora podía dejarlo correr entre sus dedos sin que el pez sintiera ninguna tensión. A esta distancia de la costa, en este mes, debe de ser enorme, pensó el viejo. Cómetelas, pez, cómetelas. Por favor, cómetelas. Están de lo más frescas. Y tú, ahí, a seiscientos pies en el agua fría y a oscuras, da otra vuelta en la oscuridad y vuelve a comértelas. Sentía el leve y delicado tirar. Y luego, un tirón más fuerte, cuando la cabeza de una sardina debía de haber sido más difícil de arrancar del anzuelo. Luego, nada. ¡Vamos! ¡Ven! Dijo el viejo en voz alta. ¡Da otra vuelta! ¡Da otra vuelta! ¡Ven a olerlas! ¿Verdad que son sabrosas? ¡Cómetelas ahora y luego tendrás un bonito! ¡Duro y frío y sabroso! ¡No seas tímido, pez! ¡Cómetelas! Esperó con el sedar entre el índice y el pulgar, vigilando y vigilando los otros al mismo tiempo, pues el pez pudiera virar arriba o abajo. Luego volvió a sentir la misma suave tracción. ¡Lo cogerá! Dijo el viejo en voz alta. ¡Dios lo ayude a cogerlo! ¡No lo cogió! Sin embargo, se fue y el viejo no sintió nada más. ¡No puede haberse ido! ¡No se puede haber ido! ¡Maldito! está dando una vuelta. ¡Es posible que haya sido enganchado alguna otra vez y que recuerde algo de eso! Luego sintió un suave contacto en el sedal y se sintió feliz. ¡No fue más que una vuelta! ¡Lo cogerá! Era feliz sintiendo tirar suavemente y luego tuvo sensación de algo duro e increíblemente pesado. Era el peso del pez y dejó que el sedal se deslizara abajo, 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 llevándose los dos primeros rollos de reserva. Según descendía, deslizándose suavemente entre los dedos del viejo, todavía él podía sentir el gran peso, aunque la presión de su índice y de su pulgar era casi imperceptible. reducido de su pulgar de su pulgar de su pulgar o pulgar o pulgar Gracias por ver el video.